La Ano Deportivo, 28 de junio de 2018, 2 y 38 el miércoles 18 de julio El Auditorio, Miguel Barragán, vibrará con tres campeonatos en juego disputados por las máximas figuras de la mejor empresa de lucha libre del mundo. La A, será la gran novedad con la que Promociones Juniors sorprenda a sus seguidores y aficionados. Los cinturones de parejas A, el campeonato de tercias y los campeonatos de relevos mixtos son los cetros que se apostarán en la noche justamente denominada, noche de campeones. Una lluvia de estrellas vuelve a la capital potosina y al mejor escenario, la Catedral del Deporte Potosino, el Barragán, cuyas taquillas ya se encuentran abiertas de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La lucha estelar será un enfrentamiento por los campeonatos de parejas A entre las figuras más cotizadas, Psycho Clown con Pagano que se han unido para contender ante dos gladiadores de prestigio indudable, Rey Escorpión y Texano Junior. La lucha semifinal, de poder a poder, con el ídolo de los niños La Parca que complementará su tercia con Cuervo y Escoria para sostener relevos de auténtico alarido en contra de los perros del mal, La Parca Negra, Mister Águila y Joe Líder, vaya agarrón que se avecina. La siguiente confrontación será por los campeonatos de tercias A en revancha super libre entre dos de las facciones más polémicas de los últimos tiempos, los OGTS, Averno, Chessman y Superfly contra el Poder del Norte conformado por Mo Chocota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana. Por si fuera poco la empresa programó una contienda más de campeonato, se trata del título por los campeonatos de relevos mixtos A con la bien coordinada mancuerna que conforman Big Mami y Niño Hamburguesa contra la sensual Yedra y Villano 3 Jr. Desde luego que como en cada velada, Promociones Juniors brinda la oportunidad al talento local y el público podrá aplaudir a los ídolos de casa cuyo nivel deportivo siempre brilla y hace que las funciones tengan un inicio espectacular. Para solicitar mayores informes y apartar sus boletos, las y los aficionados podrán dirigirse al teléfono 818-5331 o acudir directamente a las taquillas del auditorio Miguel Barragán en la unidad deportiva Adolfo López Mateos.